La OCDE alertaba la semana pasada de que la pobreza en España ha crecido en gran medida por la falta de empleo de calidad. Uno de cada cuatro empleados tiene un empleo temporal, la tasa más alta del OCDE después de Polonia. Como ya ha sabido, las reformas laborales del PP y del PSOE solo han servido para precarizar el empleo, devaluar los salarios y disparar la desigualdad. Pero la actual regulación laboral no solo desprotege a los trabajadores, sino que, igual que ocurre con el sistema fiscal, tiene multitud de agujeros por los que se cuela el fraude, en este caso el fraude laboral. Las prácticas universitarias en empresa son uno de los agujeros del derecho laboral que hacen que el Estatuto de los Trabajadores se convierta en papel mojado para mucha gente. En el Real Decreto 592-2014, que reguló las prácticas externas en empresa, se presentan estas prácticas en el marco de la formación universitaria como una forma de favorecer la incorporación de los jóvenes universitarios al mercado de trabajo. Esta característica se extiende también a las llamadas prácticas no laborales en empresas, reguladas por el Real Decreto 1543-2011, que están dirigidas a estudiantes y a titulados. Sin embargo, muchas empresas aprovechan de esta laxitud de la regulación de las prácticas para deludir el derecho laboral, rotando becarios para cubrir puestos de trabajo, una situación que puede afectar hasta a 180.000 jóvenes. El fraude generalizado en las prácticas y su mala regulación ha creado una barrera de entrada al mercado laboral para los jóvenes, abocándolos a encadenar prácticas sin derechos y, en muchas ocasiones, sin remuneración, casi siempre por debajo del salario mínimo interprofesional. De esta manera, las prácticas en empresa, en lugar de favorecer la inserción laboral de los universitarios y estudiantes de posgrado, conlleva una serie de consecuencias que lastran el acceso de los jóvenes al empleo con derechos, dando lugar al fenómeno de los becarios en fraude. La oficina precaria, un colectivo que realiza asesoría laboral para trabajadores precarios y que lleva varios años denunciando esta situación y recogiendo testimonios de becarios en fraude, estos testimonios que les voy a exponer a continuación sirven para ilustrar una situación que se ha convertido hoy en una pesadilla para miles de jóvenes. Voy a leerles algunos de ellos. Marta, de 22 años de Madrid, nos decía «Hago prácticas en una inversa del sector de la moda. Dos tercios de la plantilla somos becarios y cada uno nos detuvimos varios trabajadores. No tengo derechos como trabajadora. No cobro nada, pero firmo el nombre de cuatro departamentos, según corresponda. Mónica, de 27 años, de Santander, decía «Hago prácticas extracurriculares cubriendo como becaria una baja por maternidad. No he tenido formación ni tutor. No solo no me contrataron, sino que además me obligaron a formar a otro becario que me sustituiría como si yo fuese tutora. Andrés, de 29 años, de Barcelona. Estuve un año de becario en una empresa sin cobrar. Cuando terminé el máster me obligaron a pagarme un curso de 200 euros para poder seguir haciéndome convenio como estudiante. Sigo sin cobrar un duro y sin perspectiva de que me contraten. Ana, de 25 años, de Barcelona. Trabajo de becaria en una gran empresa del sector tecnológico. Es la tercera vez que trabajo como becaria y todavía no he cotizado ni un solo día la Seguridad Social. He escuchado al manager de mi departamento decir que le encantan los becarios porque somos baratos, eficientes y estamos mucho más motivados. Situaciones como estas solo se entienden en un contexto como el de este país, en el que el paro juvenil está en el 42 %, la segunda tasa más alta en la Unión Europea después de Grecia. Y la elevada sobrecualificación hace que acceder a un trabajo relacionado con los estudios sea un sueño para muchos jóvenes que están dispuestos a hacer sacrificios. Eso hace que muchas empresas aprovechen de este vacío legal que suponen las prácticas para sustituir puestos de trabajo por becarios. Un estudio publicado por la Comisión Europea en 2013 indicaba que el 61 % de los becarios en España no reciben una compensación económica por sus prácticas. Que el 72 % de los becarios reconoce tener una carga de trabajo equivalente a la de los empleados en contrato laboral. Carga de trabajo, horarios, tareas, tratamiento, recursos a disposición, como si fuera un trabajador, pero sin derechos y sin un salario digno. Al 45 % de los becarios no les ofrecen contrato de trabajo ni tan siquiera la renovación de la beca o extender las prácticas una vez acabadas. Para el 73 % de los becarios en nuestro país, la remuneración de su beca no es suficiente para cubrir los costes básicos de su vida. La generalización de las falsas becas como mecanismo de inserción en el mercado laboral es responsable del retraso en el acceso al empleado con derechos de los jóvenes por parte de miles de jóvenes y universitarios. La concatenación de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, prácticas no laborales y, finalmente, contratos laborales, en muchos casos contratos de prácticas, hace que el trabajador joven, si consiga aguantar, no realice una inserción hasta pasados varios años, durante los cuales desempeña las funciones propias de un trabajador, pero sin los derechos y las contraprestaciones económicas y casi siempre por debajo del salario mínimo, como decíamos antes. Además, la cotización a la seguridad social de los becarios es precaria e insuficiente. Se trata de una cotización por base mínima por contingencias comunes y profesionales que no genera derecho a desempleo. El Gobierno tolerará esta situación que, junto a la inexistencia de políticas sociales destinadas a la juventud, contribuye a que tengamos una de las tasas de emanciación juvenil más bajas de Europa. Ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años siguen en casa de sus padres. Y la expulsión de miles de jóvenes cualificados al extranjero, en lo que los ministros del PP llaman aventuras y movilidad exterior, es una constante. Para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, presentamos esta iniciativa, mediante la que se pretende suprimir las prácticas susceptibles de sustituir puestos de trabajo y garantizar condiciones dignas para las prácticas formativas, aquellas que se producen en el periodo en el que el universitario está estudiando. Para ello proponemos suprimir las llamadas prácticas no laborales en empresas que están recogidas por el Real Decreto 1543-2011, modificar el Real Decreto 592-2014 para eliminar las prácticas extracurriculares y para reformar las prácticas curriculares de manera que se recojan unas mínimas condiciones para su ejercicio, promover una normativa que fomente la contratación de becarios tras el periodo de prácticas, impidiendo la sustitución de un becario por otro nuevo en el mismo puesto de trabajo y fijando unas cuotas que regulen el número de becarios que se incorporan a la empresa con un contrato laboral una vez finalizado el periodo de prácticas, ampliar a los estudiantes universitarios y de formación profesional que hayan superado al menos la mitad del plan de estudios la posibilidad de participar en contratos en prácticas, de manera que puedan ir incorporándose paulatinamente al mercado laboral con remuneración y derechos, reglamentar y dotar de medios a la Administración para monitorear las condiciones de los convenios de prácticas en empresas y el número real de becarios existentes, así como incluirlos en las estadísticas y encuestas realizadas por el SEPE. Incorporaremos algunas de las enmiendas que han presentado otros grupos en una transaccional que les haremos llegar posteriormente para conseguir el máximo consenso posible de cara a poner fin a los abusos que se están cometiendo con las prácticas piratas, que son inconcebibles, no ya con un Estado social y democrático, sino con cualquier Estado de derecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González.